Hola amigos, bienvenidos, esto es Collector's House Y bueno, ahora me toca a mi jugar, vamos a hacer el gameplay número 3 Porque ya subimos el 1, el 2 Y aquí está producción a mi lado derecho Aquí está Lian a mi lado izquierdo Los voy a borrar del video, porque me caen mal, no, no es cierto Bueno, ya vamos a empezar aquí a pelear contra el equipo El Team Gel Team Gel Recuerden que en el gameplay pasado, si no lo vieron, vayan a verlo Llegamos aquí porque ellos estaban causando problemas en el hotel No es cierto, nos llegamos a quedar para hacer nuestro primer gimnasio Ajá, nos vinimos a quedar pero ellos no nos dejan registrarnos en el hotel porque... Ya saben, está bien problemático Sí, como que nada más quieren a Roxy, entonces quieren que los demás no se metan a la competencia Que no haga nada, y bueno, aquí sacamos a Scorbony Que le voy a cambiar el nombre, le voy a poner a... No, le vas a cambiar el nombre Le voy a poner máquina de patadas No, no es cierto No sé si me escuchan porque ahora me puse el micrófono aquí pegado con una pinzita Porque no tenemos como agarrar el micrófono Yo creo que después vamos a comprar una... Diadema Diadema para hacer los gameplays Mientras esperamos que nos escuchen bien Y bueno, aquí ya vencía el primero, era un gordito que se escurría la lonja por abajo Y ahora me va a tocar con la señora Lencha La verdad son muy débiles A mí, bueno, yo que ya pasé todo el juego, no se me hace nada difícil El que más se me hizo difícil fue Lionel, obviamente Y... Ay Y Paul Claro que no Claro que sí Y bueno, traen puros tipos siniestros Entonces yo como tengo un ataque tipo lucha, pues lo voy a derrotar enseguida ¿Por qué esto es el ataque mejor animado de todos? Nunca lo olvides Pues es que no se ve, pero es tan rápido Que no se ve Ay, la verdad es que la animación de Scorbunny es de las mejores que hay Eso de que siempre esté brincando con sus patitas es la mejor No me importa lo que diga producción ni Daniel Pero Scorbunny es el mejor starter Apóyenme amigo Y luego como podrán ver, ya le cambié el fondo a los videos Esperemos que les guste, cambia de muchos colorcitos Porque, pues no sé, se me hacía muy simple el otro Entonces dije, lo voy a hacer más padre Y así Igual y no hemos podido grabar, pero ahorita vamos a grabar más videos de figuras Porque ya las tenemos algo olvidados Pero es que en serio hemos tenido problemas En muchos aspectos Y bueno, ahora saca Paul a su Gulu Que más adelante en la aventura la va a evolucionar ¿Quieres no decirnos spoilers? Ay, está bien, no les voy a decir spoilers Pero la evoluciona a fin No escuchen todo, nada más escuchen lo que les sirva Los spoilers no Amigos, este gameplay trae spoilers, I'm sorry No, no, no No, cállate, nosotros no hemos terminado el juego Y bueno, su Gulu es medio débil Pero son muy resistentes las Gulus Tienen mucha defensa Y aquí voy a atacar a este Gulu También sepan que durante la historia Les vamos a estar dando tips Para evolucionar algunos Pokémon en especial Pokémon, perdón No, lo vamos a hacer en video aparte Para capturar a Pokémon raros No en el gameplay Pero les vamos a subir un video aparte De cómo evolucionar a cierto Pokémon Ahorita estamos buscando O bueno, vamos en la parte de la historia En donde vamos a ir a buscar a Plin Para que estén esperando por ahí el video, va También vamos a buscar a este Al Dragoncito Que es el nuevo El nuevo titán de esta generación Dragoncito Drippy Pues tú lo tienes y no sabes cómo se llama No, es que no tengo a Drippy Yo lo capturé siendo la segunda evolución Que es más fácil que te salga Nada más le haces un huevito y ya Pues sí, pero es para que ellos sepan Y bueno, también vamos a buscar A Duraludón, pero todavía no me sale Y aquí en Mazacórsola no me sale Ni tampoco me sale este Pirkuchín Pincurchín 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 Ya les digo pincurchín, déjenme en paz ¿Qué dice? Pues le estoy dando muy rápido Te tienes que irte a dormir, genio Ay, yo no quiero ir a dormir, santo por Dios Ven a ir a Dios Tienes que hablar mejor No te has registrado, genio Y ahora tengo que pasar esto Ay no, por Dios Mejor no me Mejor me salgo Creo que no hay nada importante en este gimnasio En este hotel Mira, primero nos registramos Sí, ya deme mi habitación Quiero la... Doce Esa me gusta Es el catorce En mi juego Pero aquí no Aquí es el siete No, aquí es el diez Ay, no sé Pero miren, ahí está Ay, no me gusta Parezco niña Y bueno, ahí está Paul El estilo que les dejé Está muy bonito No, está muy feo el estilo Que nos dejó Producción Tú lo elegiste, cállate Bueno, se veía horrible Yo me voy a aconsejar Miren, aquí está la estatua Del caballero este Y ahora aquí está Roxy Que me va a decir Muy bien, amigo Tú puedes hacerlo Porque somos best friends Bye Yo acabo de decirte best lass Pero de la buena, amigos No sé si hay lástima de la buena Pero bueno Se tarda aquí en salir del centro Pokémon A veces como que el juego tiene como No errores, pero así se tarda mucho Y miren, aquí está este tipo Que me va a acompañar al estadio Porque yo en celebridad No puedo ir solo Tiene que decirme Exactamente, me voy a perder Y bueno, ahora sí entremos Vamos como que en este lado Vamos a que nos presenten Ante la sociedad Como reyes y futuros campeones No, sí Me voy a registrar aquí Con este tipo que me trajo Acá creo que no es el mismo ¿Por qué el logo es Parecido a el Discourge? Pues porque aquí en el juego Hay diferentes marcas Como que patrocinan al campeón Entonces como que cada estadio Tiene su marca, creo Dependiendo del tipo Porque cada líder Líder tiene Sí, pero también cada Sí, pero también cada Este Como que Estadio, creo Algo así, no sé Pero sí, son como marcas Que crearon para que Patrocinen al campeón Miren, como pueden ver Ahí está ese Símbolo de las olimpiadas O no sé qué Miren ahí un Pikachu No, no es Scorboni No, no es Scorboni Era la ardilla No, es Scorboni brincando ¿En serio? Miren aquí está Este Rose Rose y Olivia Ah, no olviden ir a nuestra página De Facebook O a Instagram Ya subimos varios artworks De varios Pokémon Y la verdad es que Se ven bien padres Escoba es hermosa Y luego si quieren Intercambiar Pokémon Con nosotros Pídanos nuestro código O mándenos código Mira ahí está Sobol y Munchdacks Y Bullpix Entre el público Está padre que haya Pokémon Entre el público Y miren Nos están presentando Los participantes Solo aquellos que salgan Vitorios de tal prueba Serán dignos Del mayor de los honores Calificarse para la Copa de Campeones Donde aguarda El vigente campeón Lionel Messi Ahora permítame Presentarle A los líderes de gimnasio Y miren, miren, miren Como si yo fuera La Elite 4 voy a salir Ellos salen Como si fueran Ah sí Los campeones Miren, miren, miren Boom, boom Se creen demasiado La de agua me cae súper bien También el dragón Son muy increíbles Pero me caen bien Ese Ese que no tiene nariz ¿Qué? Sí, se me hace muy meh Es un L de Gozumato Ese me cae súper bien Ojalá y en la serie Misty la conozca Ojalá que no Ojalá que sí Y el de fuego También me cae bien Aunque también es medio Exigente O no sé cómo Duro El de fantasma No me cae bien Ah, yo por eso Quiero espada Para pelear con La de hada Me caía bien Pero pues Luego ya no es Líder Ah, esta me cae gorda La de miel Deja de dar Oh La de hielo Me cae gorda, amigos El de dragón Me cae gorda Porque lo quería vencer Y obviamente Lo vencí Deja de hacer spoilers Por favor Les voy a decir Que Pokémon Tiene el campeón No, no es cierto Ni me acuerdo Si no, si les decía Tiene un Charizard Se los apuesto Y miren Aquí están Los siete líderes De gimnasio Sí son siete, ¿no? Son ocho Pero falta uno ¿Quién es? Ah, el teniente Ah, sí, falta uno Cállate Que no vino Y miren Yo en pelirrojo En rebelde No vino Porque es una loca marihuana No, esta marihuana Pero bueno Aquí estamos saliendo Ay, no Qué horrible estilo Elegiste Producción Tú lo elegiste Producción fue mal aconsejada Está muy feo El estilo que nos puso Producción Alguien dígale algo Corríjala Fue Daniel El que eligió ese estilo Así que corríjalo A él No es cierto Ahorita lo rapamos Ajá Sí, ya rapala Y bueno Aquí viene Lionel Con Rose Se llama Anuncia Andante Seis entrenadores Que cuentan más Más con el apoyo Del campeón Bienvenidos Mucho gusto Soy Rose ¿Más o menos? ¿Eh? ¿Más o menos? No sé Creo que lleváis Las muñequeras Dynamax Él inventó Las pulseras Amigos No Disculpadme Miren sus zapatos rojos Kenako ¿Por qué? Trae corbata roja Pero eran negros Y adelante Nada más la punta Como roja No me gustaban Saben que Al menos es mejor Que la otra ropa Que llevan Mira Pat Están más verdes Que un Meta Pat Spoiler Y luego El idioma No me sigue gustando No entiendo Que idioma Porque no entiendo nada ¿Esto es español De España? No No El idioma De las letras Ah Las letras Se va a ir a la ruta 3 Dice Las what she said Desafío de los gimnasios Sí Tienes que irse Luego regresar ¿Ya hablamos con estas personas? Creo que sí No nos importa Bueno para no hacer El juego más largo Nos vamos a saltar Algunas personas La mayoría Bueno wey Vamos a terminar Con cero ítems Pero Claro que sí Y derrotamos 40 mil veces Ya sé Miren Maraviso Me va a dejar un regalo ¿Qué me va a dejar? El vuelo No Te van a Ah Me dio el taxi volador Es un Corviknight Que te lleva a todo El lugar donde quiera Y miren No hay que hablar siempre Con la pokebola esta Porque te da muchos Te da pokebola Se llama Bolifacio Bolifacio Y miren todos Apoyándome Ya soy famoso Uuuu Gracias Ay pero ya cambié El estilo Te ve bien Sí Ya 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 Te veo arreino Guácala Guácala Ah sí Ah no A la próxima A la próxima No Ya cambié Miren esta chica Perdió a su minchino Pero no sé dónde está Es su niño Ah bueno No es niña ¿no? No es niña Mi minchino ha desaparecido ¿Te puedo ayudar? ¿Quieres ayudarme a buscar a mi minchino? Gracias De verdad Muchas gracias Como a mi minchino le gusta chapotear y silbar Seguro que Se ha descondido en un sitio con agua Pero ¿Dónde hay algo así en ciudad? Pistón No puse ni idea Si escuchas un grito raro Que suena como chino Tú prueba a silbar Ah debo de escucharlo para yo silbar Ah no amigos Yo me pasé todo a ese pueblito silbando Yo ni si Yo también pensé que tenías que silbar para encontrarlo No me había puesto atención bien Pero no lo voy a buscar Porque ni siquiera sé dónde está Siempre que paso por ese pueblito estoy silbando Sí yo también me pongo a buscar O usando la campana de la bici Y bueno aquí está nuestro equipo Sigue siendo el mismo Pero vámonos 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 ¿Hacia dónde vamos? Oh no Ahí está Paul Va a caer una batalla Seguro Ay ven Le estoy diciendo Paul te desafía Ay Paul te desafía Durante toda la maldita aventura Y está jodiéndote toda la Pero él te pregunta No como si lo Si por él no más quiere batallas y batallas Dilo no te preguntaba No más te da Esperen déjenme acomodo el de este Porque La producción le ha robado los controles Pero tu tiempo a ganar Ay es que no puedo amigos Estoy muy torpe para ponerme esta pinza Ya Ya dame Ahorita no te deprimes ¿cierto? No ahorita está bien feliz Miren tú sabes compartir Entre tipos al dedillo Pues no al dedillo Pero si me lo sé más que tú No No sabes cuando te lo dice como tres veces Nada más te lo dice cuando Si usas un ataque súper contigo Y no haces tus tonterías Miren todos subimos a nivel 11 De llevar un Rilabum contra un Rilabum ¿Quieres cambiar de Pokémon? No Vamos a darle una paliza a ese Grookey Él saca a Grookey Yo con Scorbunny Vamos a darle unas Paz Extraño a mi Grookey Para que se chicharrone Extraño a mi Grookey Si chicharrone es un verde Podemos poner Snowball como el de Mascota No Snowball es bonito Y a mi no me gusta Grookey Es Corbunny es bonito Y Roboot es Pupis No ¿Cuál es el Starter que más les gusta a Cabo? Díganme Grookey Chabu, el anciano A ver ya Sí, la joven El anciano Bueno ya Están subiendo de nivel Ya son nivel 13 Mi Rookey Es Corbunny Es 15 Nikita Y los demás Pues ya Avancemos Ya es nivel 12 Nikita Al arido Se lo enseñaré Por látigo, ¿no? No, ¿qué hace? Al arido Chiquido Desagradable Que baja el ataque especial del rival Y látigo Bajará defensa Muy bien Chiquito No manches ¿Quieres cambiar de Pokémon? ¿A quién vas a sacar? No, vi Ah, Rockiddy Ah, bueno Vamos a cambiar Vamos a hacer Rockiddy versus No, Rockiddy versus Rockiddy Me gusta enfrentar los que son iguales A ver quién es mejor Daniel A Daniel se le olvidan los tipos Y siempre anda queriendo derrotar como Ash A un agua con fuego Ese es el ejemplo que nos ha dado Ash, amigos Miren, Rockiddy versus Rockiddy Y aún así lo logro No perdí ni una vez Sí En la pastelería te derrotaron Ese fue trampa Me hizo trampa Vamos a hacerle un picotazo Aunque yo sé que no le va a bajar tanto Pero No manches Me bajo más Ah, no Creo que igual Pero yo ataqué primero Así que yo voy a terminar ganando Matemáticas Ahí está el camión de los helados Pero me duele mi panza, amigos Por dragón Porque me alimentan de más No Tú comes de más Miren, ya le ganas Ah, qué tramposo No puede ser, locuro Que se la aplican con una poción, amigos De todos modos le voy a vencer Miren, miren, miren Mientras todavía le sigan Siguiendo las pociones Miren, me dejaron atacar dos veces Para igualarnos Y ahora se usa malicioso Que me va a bajar la defensa Pero yo le voy a hacer un picotazo venenoso Porque soy más inteligente Un picotazo venenoso Porque es la cara del Pokémon poleador Con más velador Sí, es cierto No es venenoso Es nada más picotazo ¡Bájate para allá! Ay Como tu santo aquí es que está Y miren, ya vencí a Paul Porque es muy débil Y no se deprimió Y me dejó mucho dinero Porque me da falta en la ¿Por qué millonario Puede ser hermano del campeón? Me dio su tarjeta Que va a estar toda fuchi No como la nuestra La nuestra está más pro Goodbye Y bueno, ahora sigamos, amigos Mirense, viejitos de sospechos Vamos a hablarle Se ve con cara de... No, se ve con cara de... Ya no tengo dinero No sé a dónde ir ¿Ese señor va a querer batalla? ¡Silva! ¡Silva! Ah Ya silvie Por ahí se oyó Sí, se oyó por aquí Ahí está Ahí hay algo Debe estar acá adentro Ah, mira Ahí no es A ver, ahí está, ¿no? Mira que si fue Debe estar por acá, ¿no? Sí oímos el silvido Pero no sé si hiciera mi silvido No, no sabemos si era ese A ver, cállense Ay, miren al lado No, ya la goticlura debe ir a... A ver, cállate Que quiero pasar No, es que sí soy yo, pero no No, es que no saldamos en silvido Miren, aquí está un... Ah, primero voy a curar a mis Pokémon, ¿no? Vamos a comprar Pokébolas ¿Por qué? Porque creo que está vencido a mis Corbony Porque ese Paul... No, no está vencido, pero está muy débil Porque Paul quería una batalla Así que vamos a curar ¿Traemos Pokébolas? Seguramente no A ver Y bueno, ya curamos Y ya nos vamos Sin Pokébolas A la próxima compramos Bueno, a ver, amigos Nos va a salir un Shiny Y no vamos a traer Pokébolas Y de los cuadrados Ah, sí, también hay variación de Shiny Por si no lo han visto Ahí deben de buscar Miren un True Beast Nunca me había salido Voy a capturar un True Beast Les hablábamos de la variación de los Shiny Hay dos variaciones de Shiny ahora Uno que sale con estrellas Que se supone que sale criando Creo que no te oyen Pero bueno, salen dos Shiny Uno que es con estrellas normal Y uno que salen cuadraditos en la animación Entonces Los estrellados son Fáciles O sea, no son fáciles Son difíciles Pero son más difíciles Los que tienen cuadrados Entonces Si se encuentran uno de esos Pues son súper súper raros Quédenselo Y quieranlo Y cocinelo Y cúrenlo Y protejanlo Y entrenenlo Y ya ya Maxícenlo Y mega evolucionenlo Y todo No, ya Yo sí quería megas en este juego Me lanzaré a Pokébolas, amigo ¿Y cómo le pondré? Le voy a poner basurita Sí, ya tienes un carbotor Que se llama basurita Pero en este juego no Ponle cifloc No le voy a poner cifloc Yo le puse suco de uva A mi fin Piqui Muy bien Le voy a poner Cifloc Bolsita de basura Cifloc Cifloc Bueno, le vamos a poner cifloc Aunque no nos han patrocinado Así que no Oh, mira, dice Nació a partir de una rebosante Bolsa de basura Los gases masivos que eructa Son un manjar Para los wisin de Galar Ay, qué rico Yo nunca he encontrado Ningún wisin de Galar Como los eructos de Daniel Yo nunca eructo, amigos Jamás Este sujeto es que al lado Fabrica gas list ¿Cómo se escribe cifloc? Ay, no, ya me equivoqué Sí Pues así como suena, ¿no? ¿Cuál es? Apreta ve Apreta ve A ver Sí Ay, no ¿Qué hice? Apreta ¿Cuál? El de ¿Este? ¿No es cierto, chismes? Que no Listo, a ver, bueno Ay, se me va Cifloc 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 Sacino Ya Lo vamos a añadir a mi equipo Sí Deja zigzagón No, deja cheto No, porque ya tiene su siniestro De su aniquita Eso Deja zigzagón Adiós zigzagón Sí Llevamos a ziploc No que no íbamos a llevar a ninguna otra región Oh my gosh Pues es que no quería Pero Ah, yo nunca había visto un trubish aquí Ya Vamos a estar cambiando Hasta el final Nuestro equipo Va a ser ¿Va a ser Toxic 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 No es cierto No, no es cierto Pues no sé Ya veremos hasta el final Cómo va a quedar nuestro equipo Todavía no sabemos Pero pues vamos a capturar ¿No? Porque también hay que completar la Pokédex Para tener a El amuleto iris El amuleto iris Exactamente Boom, boom Sí, yo quiero shinies amigos Quiero mucho shinies Bueno, no tantos ¿Por qué? No hay todos menos los iniciales Porque sus colores son horribles Ah, sí Bueno, pero sí en shiny lock Bueno, pero pueden salir Crianza Bueno, ya vencí esta serena Copia Legalar Muy bien, Scorbunny ¿A qué nivel evoluciona Scorbunny? Ya ¿No evoluciona el 25? No, evolucionan Todos los starters Evolucionan en el 16 ¿A poco? Sí ¿Y al 30 y algo? 32 ¡No, Scorbunny! Sí Rafa Le voy a poner no No, no, no No Yo quiero ver a Rabu Y ahorita boom Cancelado No es cierto Ya tenemos un Rabu Yay No te sé mi Mi alegría y mi emoción Para mejorar su habilidad con los pies Toma vallas de las ramas de los árboles Sin usar las manos Y juega a darles toques Toques, toques 10 pesos los toques Vamos a capturar una cosiflor Nos falta uno de hierba en el equipo Hay que dejar Scorbunny ahora Ah, Rabu Sí Vamos a dejarlo No, Cosiflor es débil ¿Sí? Sí Pero la otra El juego también es débil ¿Sí? Bueno, yo vencí a la de Percito Bueno, vamos a vencerla de todos modos Para que evolucionemos Ay, sí se ve bonito el Rabu No lo sé Se ve muy feo Parece que tiene ropa No me gusta de nada Bien, ya le bajé casi todo Ahí le podría aventar la Poké Perfectamente Pues sí, alápalo para llenarla Porque la historia no te lo lleves en el equipo De todas maneras Al rato vamos a encontrar Cosiflor Pues sí, pues sí Vamos a Vamos a Ah, qué para yo Vamos a aventarle una Pokéball Por dejar estar pobre Si no tenemos otra Amigos, ya tienen Jayamax Por cierto que Lian no ha hecho La cuenta de Nintendo Para recibir a Meowth Péganle Sí, todos díganle ahí en los comentarios Lian, ¿para cuándo? El correo es de los dos Sí, pónganle Lian ¿Para cuándo? Dice Muchos crían Tras quedar prendados De los adorables Muchos los crían Los crían Tras quedar prendados De los adorables Que resultan cuando cantan Dando vueltas Empujados por la brisa O sea que vuelan Con el viento Igual que Slope Igual que Jump Ah, me equivoco Igual que Hoppy Sí le va a añadir A nuestro equipo Pero dice Lian que no Porque es muy débil Y bueno ya vámonos No tenemos nada que hacer aquí ¿Qué es eso? No, 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 no No me persigas Hay una Pokéballa Ya sé que hay una Pokéballa Ya Mira, nos dieron Tres Anabol ¡Ah! Corre Venido Growlithe Corre muy rápido No manchen Si han visto Arkana en salvaje Corre Rapidísimo Ay, me voy a levantar Un poco Porque ya me estoy cayendo Esperamos que se escuche Amigos Porque esto está muy raro Bueno Y ahora vamos a pelear Con Kimberly Daniela En el diario De Daniela Sabes que Ya nadie conoce La entación No, perdónenme Ya estoy viejo Tipo como Lian Pero no tanto Nombre Y bueno Ay, pensé Que se iba a bajar más Es tipo peleador Pero siniestro Lucha Vence a lucha Sí, tenía que bajarle más Muchísimas Ya no es super efectivo ¿Quién? Lucha contra lucha Ya no es Ya no ¿Por qué no? Se lo quitaron ¿Por qué? Quién sabe Pero no Ya es tan... ¿No más efectivo? No, ya no es ni efectivo Es un daño neutral No, ¿cómo crees? Es como si dragón Ya no le hiciera daño A dragón ¿What? ¿Te portó a cambiar? Dragón mata a dragón Lucha mata a lucha Fin No, ya no Que sí, amigos Solo fantasma, fantasma Dragón, dragón Lucha, lucha No, ya no Lucha, lucha Mucha lucha ¿Qué parte de quién Nadie conoce? Ay, mucha lucha Era genial Díganme que no Se está forzando a cambiar A cada rato ¿Lo puedes derrotar ya? Pues eso trato y trato Pero no pudo Toma un doble pata Pum Aparte Pártame solo peleando Hasta que evoluciona A Pangoro Pues por eso De todos modos Tenía que ser súper eficaz Que no Que ya no I don't care Adiós Kimberly No sé por qué le digo Kimberly Se llama Daniela Pero vice Ya no me caes bien Por si todavía han visto A Zigzagoon Galar A Shiny Es genial Es hermoso Ay, es rojo Es rosita Con la lengua No sé ¿Por qué no peleas? Otra Trubish Vamos a pelear con este Tenías que huir Liam me dijo Pelé ya Vas a llegar al gimnasio Haciendo de viluxísimo Y te van a poner una maldita No me importa Ay, Percy Es súper fácil de vencer Percy Jackson Mucha referencia Soy amigos Déjenme en paz Sé que no me están oyendo Aunque no me contesten Sé que están ahí ¿Tienes a qué tipo de fuego Y estás en doble patada? En algún lado Pues no vi que sacó un batón No Desde aquí parecía un No sé Un batata Ven, soy Ash No, seguro Ahora qué voy a hacer Pero en este juego Soy principiante En este juego no sé En el mío ya soy el campeón Obvio Oh my gosh ¿Quieres cambiar de Pokémon ¿Qué iba a sacar? Tipo planta también Pues vamos a darle con tipo fuego Inveciflor Ay, la verdad La verdad En este juego también es bonito De Gossyflor Sí, también el de Goss No me gustaba Pero ya me gusta De hecho ya todos me gustan No es cierto ¿Quién no me gusta? Rabut Rabut Y Cinderace Y Cinderace Todavía no me gustan amigos Un poco más me gustan Pero todavía no tanto Que no se emocionen Lo siento La pose que hizo Cinderace Todavía no me gustan Ay, es que Cinderace Hace una pose así como que Como cuando los futbolistas Anzan un gol Y se tiran al pasto De rodillas Y asan las manos Eso no sé Fue muy inquietante No me gustó Fue horrible Dice Ataca al objetivo Con una similar bola de todo Elimina cualquier cambio De sus características ¿Se la expongo? No, sí No, sí No, sí No, sí Por amnesia No Ay, ya no Eres cero de táctica No, no me gustas de táctica Bueno, sí Pero ahorita no Y bueno Vámonos a Buscar ese nuevo cambio De look Ah no Aquí está Sonia Y aspirante Miren Ese camino No se puede pasar No entiendo Oye Y Pau Me estamos yendo Cada uno por un lado Bueno Soy rival Es normal No hay que entrar en ispo Separado Miren Esas aquí Voy a contarte Lo interesante Es una de las fábricas De Rose A final de la Ruta 3 Ah, ya me voy a ir a la mina De minero De minero amigo Y si llegas con Bocamonte Tipo fuego Con puerti ¿No? Me dio una cuerda huida Pero aquí ya no es Algo que se te acabe Aquí ya lo puedes usar Siempre que quieras Ya no tienes que comprar Y estarte esperando A salir de las cuevas De hecho aquí Las únicas dos cuevas Que hay Son muy cortitas Realmente no las necesitas Extrañamos las cuevas De canto No, yo no extraño Las cuevas Voy a capturar A Rolly Collie No me gustan las cuevas Porque odio los subas Yo odiaba los subas Cuando me salían Y no me estaban pasar Cada segundo Era un subas nuevo Cada paso Era un subas Ya sé Y ninguno Es ahí Para variar Vamos a quedarnos Con Rolly Collie En el equipo ¿Para qué Si yo traíse a Scorbunny? Vamos a dejar a Scorbunny No 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 Se murió No Se derroca también Wtf Lo maté No Miren Ya es 17 Mi reboot ¿Estás seguro Que este sabe La tabla de tipos? No No sabe Si me sé La tabla de tipos Amigos Si no investiguen En internet Ahí viene Sabe Le ataque rápido Y ya Le voy a hacer Doble patada Con eso Lo mataste Hace rato Porque No No Basta Stop Le voy a hacer Ataque rápido Y ya Amigos Por el bien De todos Bueno Pero Hato Ya subió ¿Quién es Hato? Jumper Jumper Miren Ya salió Otro Rolly Collie Vamos a ventar Rolly Collie Me gusta más Rolly Collie Que es esa bolicia Si Me gusta más Rolly Collie Que es ese bolicia Bueno El 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 Jayama De De Koulosar Está Genial Miren Le hice ataque rápido Y le bajé Un poco Pero le voy a hacer otra vez Ataque rápido Para no matarlo Esta vez ¿Por qué? Que está prevenido Te dije desde un principio Empezaron tu ataque rápido Claro que no No me dijeron nada ¿Qué le dije? Es de equipo roca ¿Por qué le dió Hacemos de equipo lucha? ¿Por qué? Sí Pókebola V V Q Tuki 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 Listo se quedó La verdad a mí las evoluciones de Rolly Collie amigos No me gustan para nada A mí no me gustan las Bueno es que cuando la tuve Sí me gustó la segunda Carcol Mira, dice Recorre incluso los caminos Más implacables y pedregosos Como si de un montón ¿Qué? Impracticables Es que me tapa ahí la cámara Más impracticables y pedregosos Como si de un montón se tratase La combustión de carbón Es su fuente vital Tiene dos pantallas y no sabe leer Si es ponerle un mote a rolicoli No, no le vamos a poner brocoli No, 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 que les pasa Brocoli es el hombre ideal No, no, no ¿Para dónde nos vamos para allá? Para arriba Nos vamos a ir para acá Uy, nos vamos a ir para allá Ay, ¿por qué no peleas con nadie? Ay, bueno, nos vamos a ir para acá Ya se te acabó el tiempo Vamos a pelear con Kimberly Ay, no quiso pelear Kimberly, amigos Novedad Bueno, vamos a sacudir este árbol como los locas Porque suelta vayas para cocinar y así ¿Cuál? Ya se me acabó el tiempo ¿Cuánto va? Ya pasó, ya Es una hora No, dijimos de ahí Es una hora, amigos No les hagan caso a estas personas Miren, nos va a salir un pokémon Así que vamos a esperar ¿Cuál nos sale? Que seguramente sale una ardilla Porque siempre sale la ardilla Una escoba Siempre sale el escuabeto Miren, si nos salió una escuabeto Ahí se quiere llevar escoba Todavía no es tu turno Vamos a hacer doble patada Amigos, vamos a abrir En el siguiente video Vamos a abrir un set de Wicked Cool Toys Entonces es tener pendiente Y se va a subir esta semana que viene Ay, es que amigos, ya me cambié de trabajo Entonces ya no voy a tener tanto tiempo para subir cosas Pero espero que sí Y déjalo Puk No, no voy a dejar a mi Trubish Deja un Ziplock, Mell Ziplock es genial No, Ziplock es genial Pero no quiero ningún pokémon de otra generación Pero Ziplock es genial No Sí, no queremos Escoba No le vamos a poner escoba Sí, pon escoba Es Co Va Esto va con V ¿Le puse con V? No No es con V Ya añádelo al equipo No, ¿para qué queremos esto? Porque es tipo normal y es más fácil que él aprenda cosas para otros pokémons Bueno, ¿quién se va? No, que Ziplock prenden tóxicos No me importa Miren su carita toda bonita Sus dientitos afuera Quiero a Toxic La separación entre sus ojos es perfecto Ya Miren sus patitas Next Vamos a dejar a Rocky No, ¿cómo que a Rocky? No No necesitas Es mi turno ¿Vamos contra el tipo hierba? Miren, miren, miren Estoy recreciendo todas las vallas que me dieron Ahora vamos a ir al campamento También funciona el tipo valenoso Estos muchachos no dejan de pelearse Ya cállense Miren, vamos a chiflarle ¡Aww! ¡Quítate! Escoba camina súper genial No, estamos hablando de Truebeach Miren, aquí podemos ver un excelente ejemplar de Truebeach Cómo va moviendo sus manitas Le chiflamos Miren, ahí está Escoba moviendo su trasero Ahí está el tierno también No, ahí está Mira, ahí está Jumper Ahí está ese Adolescente Adolescente Ahí está este ¿Cómo se llama? Cheto Y ahí está nuestro Nikita ¿Dónde está? ¡Aww! Miren qué precioso es Vamos a hablar con él Dice Ciflo le rejaste en un lugar conocido Ciflo quiere jugar contigo Vamos a jugar ¡Aww! 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 Está bien bonito Su carita partida me encanta Bueno, vamos a cocinarles Vamos a cocinarles ¿Qué les vamos a cocinar hoy? Porque no han comido No han ni desayunado, amigos ¡No manches! Tenemos nada más vallas Pues no has agarrado nada ¡No manches! Le vamos a poner todas estas Y le vamos a poner unas dos de esas Todo lo que tenemos Sí Y miren Ahí va a estar Ahora tenemos que mover El control así O mover O solo apretar los botones Mira, tu Magikarp es rojo ¿Cuál Magikarp? Ah, sí, este Magikarp es rojo El mío que tengo en mi juego es azul Creo que cambia depende de tu tienda Y miren ya ¡Aww! Estoy apretándole muy fuerte Mira, ya se acercó Raboot Se le está antojando ¡Ay! ¿Cómo se guarda tus manitos? Y ahora para este Tenemos que mover las Los joysticks El joysticks O el control Como si estuvieras moviendo Ajá, o el control Porque lo vas a tirar ¡Och! Yo sé que mi receta Receta de la abuela Raboot De la abuela Raboot Sí, de la abuela Raboot Y miren No le echamos una migaja de amor Porque no nos queremos tanto No es cierto Le echamos mucho amor Porque es rico No, pero va a comer Raboot Tienes que poner al primero hoy Sí, va a comer Raboot Quería poner así Pluck Mira, ya acérquense en todo Curry dulce Nunca había cocinado curry dulce Yo Todos los hago picosos Mira, si le gustó Algo así Mira, si está comiendo No sé si le gustó o no Es digno de un wow buffet O sea que está medio medio No está tan tan bueno No es tan bueno Tiene dos estrellas nada más It's my turn Pero, les gustó, ¿no? Ese es el punto Miren qué precioso es Me encanta Espérense Todavía no pasa la hora No, delincuente Tú lo dijiste Bueno, vamos a pasar a Lian Pero se tiene que cambiar de Se tiene que cambiar de lugar Porque Porque sí Ya cambié de lugar Y pues, nada Ay, chinga Hola muchachos Me toca Es mi turno Miren a Escoba Bueno, ya me voy No me importa Escoba Ya me voy Sí, tan tierno No hay requer Les recuerdo otra vez Hace rato les dije Pero Daniel ya no les dijo Vayan a nuestro Facebook Ya salieron muchos artworks De varios Pokémon ¿Y si tuvieras ahí? Sí Y la verdad es que Muchos están muy padres Escúbete en su Sprite no me gustaba Pero el artwork es muy bonito Su evolución definitivamente Sí no me gusta Pero Escoba sí ¿Y a Escoba no te gusta? No Es que tiene cara como De personaje de Disney, ¿no? Ay, claro que sí También saben quién se ve muy padre Rapidash en el artwork Se ve muy, 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 muy padre A mí me gusta Pero en el juego La verdad no me agrada Bastante Ahora vamos a pelear Contra esta ¿Cómo le dices? ¿Purloin? ¿Kimberly? No, con Kimberly Kimberly con Roncha Es la primera vez Que veo un Purloin En el juego No, hay un Brains Pero al inicio ¿Qué si no? Aquí empiezan a salir, ¿no? No Yo no lo había visto Ah, yo hubiera sido pelear Escoba vs. Escoba Escoba vs. Escoba Vamos a elegir a Escoba Uy, si está Escoba Y me lo van a matar Porque ya estaba todo golpeado Por Escobar Bunny Se llama Rabud Me bajó la defensa Ay, son muy bonitos Pero su evolución es Horrenda Y la verdad es que su evolución Es bastante Poderosa Ya mordisco Mordisco ¿Qué hice? Aturdimiento Creo que el mío es más rápido Pero el mío es más No es cierto Sí, el mío es más rápido Pero el mío es un poco más poderoso O más defensivo El mío se va a morir rápido Es que le voy al de Kimberly La verdad ¿Ven las animaciones? La verdad en algunos ataques Son bastante Sí, las de Inteleon Son bien padres También las de Cinderace La de Sí La de Rilabum Rilabum también está padre Sí, porque toca su batería Y te sacas lianas Pero está más padre La de Cinderace Sí, está más padre La de Inteleon No, está más padre La de Inteleon Sí Ay, a mí me gusta Pone su carita bien bonita Preciosa Es más pero la de Inteleon Pone su carita bien Que te quedas ahí Video, video, video Tuvimos un problema Ya volvimos Se nos cortó el video Pero ya Producción Se distrajo Y se nos murió el video No sabemos Tiene suficiente No, peleé contra el policía Tiene suficiente Memory No A la mera hora Nos vamos a quedar a medio video Y va a seguir Gameplay Pero ustedes no se preocupen Aquí vamos a estar todavía Hablando como estúpidos Pero bueno Si ya no se ven nuestras caras Y se están igual Les pondremos ahí Una imagen de Una cara chistosa De League of Biles Se las dejo de una vez ¿Quién es? Delibird Ay, Rabud es más grandecito Que Delibird Lo saqué delibird Es una niñatura ¿A quién le importa Rabud? A mí Yo amo a Rabud Rabud es horrible Amigos ¿Qué team son? Producción es team Rilaboom Rilaboom es super cool Es un baterista Y carga su batería Daniel es team Intelion ¿Intelion quién es? Ella ya defendió A su Inicial Intelion es el mejor amigo Bueno Intelion está basado En un Detective secreto Y es medio amargadín Y es medio gordo Sí, de hecho Y yo soy team Scorpony Así que si les gusta Púchenle Ni siquiera le gusta el fútbol Ni le gusta nada Déjenme enfadme A ti no te gustan los deportes A mí sí me gusta Ay, sí, qué deportes Yo jugaba voleibol El Atlético Y jugaba Fútbol americano Antes Hola Miren, mi Scorpony Miren, ahí hay un Stoffel Hay un Jumper Hay una Gulu Hay un Nodish Hay un Bullpix Y un Y un ¿Cómo se llama ese? La frutita ¿Cómo le chifla? Bonsuit Bonsuit ¿Qué Bonsuit? Allá hay un Bonsuit ¿Cómo veo? Ven, raboteja Bien, yo no veo ese Bonsuit ¿Dónde está Bonsuit? Acá Ah, Bonsuit ¿Qué? ¿No es Odish? No, Bonsuit ¿What? Bonsuit Ah, ya lo vi No lo había visto Miren, le aventé la pelota a mi rabot Y una Wulu envidiosa Fue por ella Y la recogió Y la recogió Aquí todo el mundo se ladronea las cosas Así los va a educar esa vieja No quiero hablar con ustedes Bye Bueno, ya sabemos que podemos entrar a los campamentos de los personajes que vayamos viendo por ahí También si se conectan a internet te salen campamentos y te puedes meter en ellos También si estás en el área salvaje puedes Ves a varios personajes En el área silvestre, perdón Ves a varios personajes corriendo por ahí Buscando incursiones así como tú Ay, quiero un slip Ah, no, pero ya tengo un tipo de fuego Ah, te vas a quedar sin Sorskis Quartz Sorskis Quartz Sorskis Quartz Acabo de descubrir que Sysleeper tiene absorber fuego y no lo puedes atacar con ataques de tipo de fuego Yo tengo sueño, amigo Daniel siempre tiene sueño Sí, porque se durmieron hasta las 3 de la mañana jugando seguramente Capturando Yayaman Ven a las 2 de la mañana jugando Pokémon Espada Lo bueno es que a nadie le gustaba esto Lo bueno es que a nadie le gustaba el juego de Pokémon y nadie lo esperaba Además es escudo Ah, sí, perdón Estamos jugando escudo Yo la verdad quiero Yo la verdad quiero Pokémon Espada porque Salen varios Pokémon que quiero Quiero a Farfetch'd, quiero a Seerfetch'd Todo el mundo quiere a Seerfetch'd Ya sé Lo único que no me gusta es que aquí en el juego Daniel tiene, bueno, Daniel pudo conseguir a Appleton que es el dragón manzana, pie de manzana Y en el otro juego consigues a... ¿Cómo se llama el otro? Ah, pues en el otro Oh, en el otro, el otro dragón manzana que... El Apolotro Ajá, el Apolotro Ay, ni vi a quién iba a sacar No es cierto ¿Un niño de preescolar? No sé quién iba a sacar, pero bueno Este... Daniel pudo conseguir a Appleton y yo en la espada está el otro dragón Y pues a mí me gusta más el Gordy A mí me gusta más el otro El que parece Bakugan Sí, el que parece Bakugan, literal Es una manzana Bakugan Miren, la verdad es que la ardilla no es tan debilucha No, además tiene muchos peces Ajá, es una Chensi Como cualquier Pokémon normal Pero este sí es como una Chensi literal y tiene buen ataque, aparte O sea, se sabe defender ¿Quién peca tienda a los otros Pokémon en Galax? ¿La ardilla gorda, la Audino o Dark o...? ¿Las Audinos, no? Sí Que se llaman Indibis, creo Indibis Indibis Y, ah, no, esa es la que tiene el sujeto, cambia el nombre Oh, sí, sí Pero puede estar en el centro Pokémon, igual le hiciese ya, ¿no? ¿Qué tal si le ayuda a Ratón? No No, Ratón ¿Y yo está ahí? No, no Es que no hay ningún Pokémon normal o tipo Hada que sea curativo o así Por eso la ardilla Claro que sí puede tener un bonita gala La ardilla Nada más, ¿no? Una jatina No ¿Sí? ¿Cómo no? No, es como un lugar de huevos Ah, ¿quién? Ah, ahí voy a poner a mí Esperente Vamos a entrenar al Chito Se llama Cheto Chito Chita La verdad es que esta cueva, pues a mí me gusta, me agrada, está muy bonita Aquí salen muchos los brócolis Miren, ahí va un... Un Carcou Un Carcou Evolución de brócoli Se lea contra él No, no necesita Sí, ¿por qué? O sea, vamos al gimnasio tipo planta y Daniel dejó a mi pajarín ¿Lo puedes traer? Pues voy a dejar la bolsa de vaso No, no vas a dejar a Truby, es tóxico, te sirve Pero prefiero traer a puros nuevos Mejor quita esto No Sí, quita a Cheto Quiero a mi Cheto No De cualquier manera, después vas a poder superar al Dreadnought salvaje Ay, sí, la verdad es que el Dreadnought Jaya Max no me gusta, a Daniel sí le gusta A mí sí me encanta Pero Dreadnought sí me gusta y Chittle también me gusta A mí Chittle no Me desespero que es lo único que salga mientras juega Ay, ya sé Al principio, ¿no? O siempre Bueno, si no son Magikarps Son los Chitos ¿Qué hay para acá? No, no Es que ya no fui para allá Hay una pocavuela para allá Yo sé por qué hice el campamento Creo que la cueva no era tan pequeña pero Daniel nunca la investigó bien No, sí es muy pequeña Sí, es de todo Sí, es de todo Sí, es muy pequeña ¿A dónde amas? Oye, sí, es donde se fue ¿Qué? Oh, sí, es de todo Ah, sí, es de todo Ah, sí, es de todo No, es una tata Una MT pedrada Por si no saben, ya saben dónde encontrarla Por si no lo habían descubierto, ya saben dónde encontrarla Regresemos Yo pensé que iban a salir también en estas cuevas más Pokémon así En el Overworld, como dicen Pero pues no, no sé Pelea contra ella ¿Por qué? ¿Quieres que pierda mi tiempo peleando con todos los entrenadores? Y tú estabas haciendo pruebas mensal Puedes saltártelo Yo hice eso Sí, producción no pelea contra nadie Solo atrapa a todos los Pokémon que encuentran Timbur Ah, creo que esto no es buena idea ¿Soy tipo roca desde pequeño, no verdad? Sí, ¿no? No, es tipo agua nada más Pues no sabemos, pero vamos a hacer el intento Si me matan, pues ya ni morro Ay, pero Timbur es demasiado fuerte No dijo super eficaz Pistola de agua No, no soy tipo roca todavía Chito es tipo agua nada más cuando es pequeñín ¿Cuál es el Pokémon favorito de esta generación de ustedes? Muchachos, cuéntenos ¿Ves? No tengo con quién A ver Sí, claro que sí Usemos a Hato Con Rabbut tiene ataque tipo lucha Pero que lucha y contra lucha ya no es efectivo Claro que sí ¿Qué no? Ay, debe ser al menos eficaz Mira Bueno, Rabbut no es tipo lucha Sí, no es tipo lucha Era doble patada Lo voy a matar con Ascua No Ven lo que amé A fuerza Ven elecciones Choices Ay, y luego mi Reboot es niña Todos los Pokémon me han salido niña Mi cosa no es Mi cosa es niña ¿Torilabón? Mi Corvina y Yaya Max es niña No, bueno A Daniel le sale pura Todo el juego solamente le han salido Pokémon tipo Digo, hembras Va a sacar a Daniel Para mí Sentry Scorch es niña Así es cierto Mis bonitas niños No, mano Sí, también me salió un bonita niño Miren, fíjense Doble patada contra un peleador Miren Les muestro, Irene Es súper eficaz Número de golpe es dos No dijo súper eficaz Ya no es El peleador contra el peleador ya no es eficaz No es mi culpa Pero hace daño en la tabla de ti Ni siquiera recuerdo cuándo lo fue Nunca había usado peleadores Hasta Hato Lucha Nunca me había gustado un tipo peleador Bueno, sí Brilon Pero tampoco lo usaba Porque era Es medio débil Es veloz Pero es medio débil ¿Y Gordor? ¿O cómo se llama la victima? ¿Gordor? Sí, la victima es Bien good No, pero no me gustaba A mí no me gustaba Ay, está bien padre Pues me gustaba mucho Machamp Pero tampoco era tan poderoso Y luego sacaron a Gordor Y pues le quitaron su lugar a Bueno, ya Le quitaron su lugar a Es rugido No, no se lo dan ¿Por látigo? Sí, sí Por placer Así látigo Así puedo ir Así me van a matar Ay, no con los Jampers no aprenden mucho acá Ah, yo sé Es el Pokémon del Trico Más equis de un universo ¿Y antes? Sí, su descripción dice que da buenas mordidas Pero no es la gran cosa Ni siquiera aprende No, sí aprende mordisco y trituras Ah, ok Pero ya Pero tampoco tiene buenos ataques eléctricos No, tiene buenos ataques eléctricos Tampoco es lo que diga su buff No, sí Es Pokémon No Nada más Sí Pues se supone que Bullhound Que es la evolución de Jumper Y la evolución de Nikita ¿Cómo se llama? Tievul Son enemigos De hecho el Pokédex ahí lo dice Que el mayor enemigo del Tievul Es la evolución de Jumper Y la verdad es que Pues los dos me gustan Pero Los dos son inútiles Los dos son inútiles realmente Tievul no es física ¿No has visto los del equipo Jell? Bueno, le voy a quitar Asquaz para ponerle Nitrocarga Porque Si saben Rabut Bueno Cinderace Es físico Es atacante físico Para que ahí Lo vayan viendo de una vez Reserva Baila Ay, están aprendiendo muchos ataques Escoba ya aprendió dos en este nivel Tragar Literal Podría ser un Scoobet ahora Daniel es un Scoobet Aprende tragar y reserva Y ahora escupir Sí, es Daniel Sí Yo nunca escupo No es cierto Lenguetazo Lenguetazo Debería de ser eructo en lugar de escupir Así de Tragar, reserva, eructar Jamás me reservo la comida ¿Ah, no? Pero es espeso Esas papitas Ay, no sé Podría hacerte una buena estrategia Sí, con los tres ataques Aprendió tres ataques en el nivel 15 Que es reserva Escupir Y Y tragar Uno es para atacar Y el otro es para aumentar sus Sus estatus Ya sal de la cueva Encontramos cara de susto A ver, con más adelante Ay, no Sí Quería el item que estaba del otro lado Y vean la tontería que vine a hacer A meterse contra Rory Coli, Coli ¿En qué nivel evoluciona Chetl? No Como 30 y algo Se evoluciona muy tarde, ¿no? Como 34 Sí, evoluciona Pero es que tiene buenos Tiene buenos estatus, ¿no? Pues es bueno peleando Pero es muy lento Pero es mejor Pero es atacante físico también, ¿no? Tiene cara de serlo Ajá Sí, aparte también pega buenas mordidas Según el Pokédex No es el que devolta Piedra dura Tiene que pelear contra esa Sí, esta es volumbre Te voy a destruir Madreta rubia Sí, quiero trapear con Berto Pero ni siquiera tengo Creo que Berto tiene puros ataques Digo, pros Pokémon Tipo psíquico Y no tengo nadie que le Bueno, sí, mordisco de Ay, estúpido Arañazo Me voy a morir ¿Truvish qué? Le gana los hadas Pero tiene psíquico Pero tiene ataques Tipo veneno Que le gana el veneno Pero el psíquico Le gana el veneno Sí, pero Pero cuando saque un nada Le damos un chuchazo Pues dijo, ya que no tengo Nada más que usar contra esta Voy a usar a Rabut Porque si no me van a matar Ya Chito estaba a punto de morir Y pues con Diglett Usa arañazo Así que Está muy fácil esta cueva Sí, está muy fácil No manches Pues mi Chito ya se iba a morir Pues todavía es muy débil La verdad Porque no han peleado con nadie Ya han peleado Ay, bueno, pues sí ¿Qué? Producción llegó aquí con Toki Pues cómo no le va a pasar sin bronca Si tú llegaste con tipo agua O sea Drillbur Ay, ese Pokémon me gusta muchísimo ¿Para qué eliges esas cosas? Pues porque amo a Scorbon Yo amo a Scorbon Todo Team Rubi Todo Team Rabut Gracias Ven Si Daniel no está jugando Se está durmiendo literal Se aburre y se desespera Sí, vamos por un cafecito Necesitamos café Bueno, en el caso de Daniel Bebidas alcohólicas Claro que no, amigos Yo no tomo Oigan No, no, no A Nikita le voy a poner buena basa Es un buen ataque tipo siniestro Si ya te hicieron daño Lo devuelves por completo Y la verdad es que es como un Movimiento espejo Contraataque Ya llegó Britney Spears Encontramos un F Terminando eso está No, para qué se mete esa batalla Ya agarra la pokebola Ya está abierto ya a la vuelta de la Pero no reto a ese tipo No Sí, es para pokebola Pero sin que te atrape Yo puedo decir sin que te atrape Porque la verdad yo tampoco Como agente secreto ¿Ven que choco con los Pokémon Y quieren que vaya como agente secreto? Se acabó el video Lo sentimos Pues ya ni modo No, ya no tiene ¿Ya no tiene pila? Espacio Y pon el tuyo El mío no tiene espacio Nada Y pues no se murió Les vamos a dejar la cara graciosa Para que vean No Ya no tiene memoria, amigos Seguimos por el audífono Nada más ¿Micrófono? ¿Cuál audífono? Lo que sé Es que amigos La cámara no tenía pila Entonces no la pusimos Pusimos un celular a grabar Y pues valió Cheto Ay, me arrancó Los vellitos Me han atacado, amigos Me arrancaron los vellitos Del pecho Quitándome el micrófono Ay, fochi La que la cosa ¿Por qué? ¿No viste cómo lo traía? Me agarraste los vellitos Y te da Ay, ay Amigos, me están atacando Esto es un atropello Amigos, ayúdenme Por favor Estoy a punto de morir Ay, no puedo agarrarlo ya Ya Puedo respirar, amigos Muchas gracias Ya no me atacaron Ya se nos estresa Esperamos que se oiga, amigo Sí, esperamos que se escuche bien Ahora hablaremos aquí Súper pegados Antes de un gato Si no se oye No sé qué vamos a hacer Si no se oye Pues sigan el gameplay Y así nomás Ni modo, así es la vida A veces se puede A veces no Nada más imaginen Nuestras tonterías Y ya Ajá En próximos videos Les haremos bloopers De todo lo que hacemos Cuando estamos jugando Aunque Daniel Se está durmiendo nada más Claro que no También dice cosas Como que el Pokémon Ya hicieron piqui piqui Ajá Ya nunca hicieron piqui piqui Claro que sí Cuando lanza la Pokébola Dice que la Pokébola Hace tukutuk Y luego le hace piqui piqui ¿Qué? Qué ridicule Ajá Pues tú lo dices ¿Me tengo que curar Antes de pelear con Berto O alguien me cura? No, tienes que curar Este No, yo iba a decir algo Grosero Mira, dale un caramelo De esos Aquí En el dulcecito Ponte Espérame ¿Así o todo? Pues así Ay, no creo que no A rebusito Sí, ya Fete el dulcecito 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 Ahora dale una experiencia Caramelos de experiencia Eso me gusta mucho De esta generación Que tienen caramelos de experiencia Para que suban Sus Pokémon de experiencia Y entre que suban de nivel Así no tienes que estar Como loco Buscando caramelos raros Subió nivel Pero dale a Rabus Menzón Porque es el más jode Que tenemos Nivel 20 Muy bien Ahora Ay, ya le iba a dar De caramelos Max Pero también puede Es así Pero evoluciona No Nada más es para que Tenga más fuerza Para que se recupere Más PS en el Dynamo Vamos a dárselo Porque no sé Si leyeron la descripción Pero hoy lo decía Ah, disculpen No dale Me importa Ya peleé con Alberto Berto No, ya lo vi Espérense Ahí vamos Dejo a Chito Sí, dejo a Chito Y bueno Ahí está Alberto Siempre con su cabalina rosita Su cabello de viejita Ay, sí es fatal Es el personaje más horrible De este juego Bueno, a mí la verdad Es que no me agrada Para nada Pues hubiera estado padre O sea, es que hubiera tenido Otra actitud Hubiera estado padre Pero parece viejita Es nefasto Parece viejita, amigos Su actitud Es para odiarse Su maldad Es Daniel No es maldad Ah, yo no soy Es Daniel en personaje de Pokémon No, es cierto Yo sería máximo Ven Es Daniel Porque Berto se cree máximo Aparte Berto no se cree máximo Berto sí se cree mejor Ah, ya sé No, se cree dianta Ah, yo pensé Cuando vi el tráiler Que Dusion O la línea evolutiva De Rioniclus Iba a tener una Pues alguna otra forma nueva Una forma galar O algo así Y Pog no Y la verdad es que me gusta mucho Yo también Rioniclus me encanta Pero, ay ¿Por qué lo tenía que tener Este tipo? Ay, sí que sí Y pues no los queremos Spoilear, pero No, no sé ¿Dónde les voy a decir más? No, no les vamos a decir Es que Quédense con la duda De lo que les iba a decir ¿Ya? Ay, ¿por qué tengo que traer A la C-Plock? Porque si no Puedes practicar ¿Te va a servir para...? No, pues no Sí No Sí, debe quitar risica No, ay Nunca peleas contra un entrenador Que tenga más C-Pockets No, no, no El gimnasio qué Lo puedo sacar como primero Y ya después Darle una golpiza Ay, para lo que le baja No, no, no Ay, tiene gotita Ah, ya Hay otro video Ya ven que les Ay, estoy bien Qué protección Animal Animal Disculpenme Hay un video Y se hicieron cosquillas Ya sé Hay un video nuevo Que me lleva la que me trajo Me van a hacer cosquillas ¿Qué? Ay, uff Me voy a morir porque me bajaste la taquina Ya le atiné Les estaba diciendo Hay un nuevo video Bueno, ya había un video Donde peleaban Jaterin y un Gardevoir Y ahora En el capítulo anterior Y ahora hay un video Donde están las tres Jaterin, Gardevoir Y Kotorita Y ninguna se quiere hablar Y se odian Y el Bueno, el Entrenador está hablando con ellas Y dice que no se soportan Una con la otra Y luego la peor de todas es que las tres son hembras Qué divertido Ya sé Esto es discriminación de género Y miren Este tiene un Hanajatina ¿Hanajatina? Hanajatina Ya lo sé Pero no le atiné ¿Por qué es Ada? No, en su primera etapa es Síguico Nada más Hasta la segunda es Ada, ¿no? Hasta la última Segunda No, si yo sepa en la última ¿Por qué sale en el gimnasio Ada? Ah, sí Suena para el gimnasio Ada Tiene razón Bueno, son spoilers, amigos No nos oigan No hagan caso No hagan caso No es cierto Vive sin drogas Uff, comercial Del 7 De hace mil años Te ve hasta acá patrocinando Al menos nos paga muy bien el sujeto Nos daba harto dinerito Porque sí es rico Y dice Ay, bueno, ya que me ganaste Te voy a matar el ámbito Humilde La verdad es que sí venimos En look mugroso Así, fatal ¿Por qué así de Vita y Lian? Sí, la verdad yo sí soy bien pandro Eso no me importa Pero no quería que mi personaje Se viera así Mínimo en la serie Digo, en el juego Ir nice de traje O algo así No, la verdad no No me importa ¿Me vas a curar? Ahorita supongo que te cambiamos La ropa Ay, sí, de favor Y bueno, ya salimos de la Inchicueva Ay, busca la roquita ¿Cuál roquita? Stonejourner Pero no quiero stonejourner Sí, queremos un stonejourner Sí, no queremos un stonejourner Vamos porque no tenemos ni que cocinar Aparte de todo El mjolnir Ah, sí, le voy a poner aquí ¿Y un jolnir? Yo le voy a poner stonebreaker 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 Yo le voy a poner Oye, este árbol sí tenía demasiadas vallas Y no traía Tebow No traía Sacúdela otra vez Te vas a sacar Ya no dice No, no salió ningún pokémon No, ya hay muchas veces en la vida No, ya hay muchas veces en la vida ¿Quién es eso? Sí, creo que tiene ahí Y yo, ¡corre, corre! Pelea Mira, tiene mejor look ese Que nada más trae un payasito Un jumper Que nosotros Un jumper Un jumper Y unas botas para la inundación Miren, la primera vez que vemos a un mea Deja la... ¿Tiene un mea de juegos? Sí Ah No Recuerden que no estamos en sus juegos Necesitamos un stonejourner Necesitamos un stonejourner ¿Qué? ¿Por qué usé protección? Estoy loco Bueno, me quiso bajar el ataque No importa Recuerden que el mea de galar es tipo metal Así que tienen que usar ataques tipo fuego No usen ataques tipo metal No se dejen engañar No es siniestro No es normal Es metal Es tipo metal Aunque parezca siniestro Y muy normal Parece más siniestro que... Metal Que el de Alola Sí, WTF Bueno, el de Alola se supone que es maldocito, ¿no? Sí, pero es más elegantioso y así Yo soy más maldocito Este se parece... El mea de galar se parece a Chesire El gato de Alicia Claro que no Sí Sí, sí se parece Sí, nada más en la sonrisa Pero no en la demás No, no sé Ay, ese ataque sí está muy genial ¿Vieron lo que hizo? De una patada mortal Y me subo mi velocidad Atácame, dame todo lo que tengas Dame, dame, dame Nitro Carga No es patada Mira ¡Uuuh! Me da una patada Estaría genial que se llegue a volar Ya sé Toma tu Pokémon de regreso Ay, recuerden que ya... Bueno, ya empezó la... La nueva serie de Pokémon Escudo y Espada Voy Ajá El domingo... Mañana que es 24 Sale el nuevo capítulo Y también van a salir las rights en la serie Y la verdad es que se ve muy padre Y en este capítulo se van a conocer Goniass Y se ve muy increíble en su capítulo Ah, sí, se llama Go Go Go, Go Ya le toca jugar a producción Ahí nos vemos Hasta aquí las noticias Producción es más culpetado Y producción se va a saltar a todo Pone el de aquí A ver producción Ay, date para acá Sí Y cambia de lugar Ajá ¿Para? Yo puedo jugar desde aquí No, cambia de lugar Ay No me indique Y bueno, se están cambiando de lugares Porque no se querían parar los dos flojos Pero bueno El micrófono no lo hace Oye, no le pegues a eso Bueno, producción ya viene Producción ha llegado De Power Entonces ¿Qué estábamos buscando? Este es un niño Ivy Estamos buscando un Stone Jornil, ¿no? Mira, allá hay algo brilló Mira, allá hay un Pumpkaboy Ni te vio Allá hay algo Le va bien No encuentro a Stone Jornil Es que Es muy difícil Sale de uno En no sé cuántos El Stone Jornil ¿Y sale aquí? Sí Sí, ¿no? ¿Quién? Stone Jornil Sí, se supone que Si montas tu campamento En ese tipo de lugares Aparece de repente O sale salvaje Aunque la verdad No sabemos todavía En qué ruta está Sí, por eso vas a montarlo Pero es muy difícil Que te salga aquí En el escudo Es más De espada Yo no lo veo Porque es difícil No entiendo No, no entiendo Bueno, ya salte ¿Vas a cocinar? No, no voy a cocinar Vamos a seguirle a la historia No te vio Pelea Pelea No, no pelea Llegamos con el líder De gimnasio tipo hierba Y me golpeo con su gulu Nada Nada No, no soy de hablar mucho Sí, hablemos juntos ¿Quieres hablar contigo? Pero ese líder No usa un gulu ¿Sí? La prueba de No usa la cosa Sí Tiene uno El de gos El de gos El de gos ¿Cómo se llama? El curry Con una cola de slowpox Pero no es porque maten a slowpox Es porque le cortan la cola para comer Pues sí, ya sabemos Siempre hemos sabido eso Siempre Pero también hay un curry de kingler Y ahí sí No pueden decir Ahí no lo matan Porque nada más le cortan esa parte Porque son sus pinzas Las que están en el curry Guácala, qué rico ¿Comerías pinza de kingler? Ay, súper sí Ahí sí es tu kingler Que entrenaste por toda la vida ¿Ah, sí, no? Que oficial de otro Que entrenó toda la vida También un corefish Mmm, qué rico Sí, corefish se ve más carnudillo Ya sé Ay, sí me los como También la pinza de kingler Imagínate toda la carne Que tiene adentro Pero de la pinza grande Ahí se te olvidó algo Hola Se te olvidó algo ahí Tienes que pasar por la chica Ivy Es de eso estoy Sass, ya te vio Ay, sabes un precisión X Que jamás lo he usado Yo tampoco uso las precisiones X En realidad sigo pensando Que son inútiles amigos ¿Por qué no peleaste contra el niño Ivy? Mira ahí se te olvidó algo Por cierto, ¿dónde sale mi Mikyu? Yo no lo he visto Ah, en la área En la área silvestre Cuando hay neblina Corre, 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 corre Siempre hay neblina ahí Corre A la rampa A la rampa Mira ahí hay una pokebola también A la rampa Se te olvidó algo en la rampa ¿Qué es esa? Es un Meowth Galar Y sí lo vamos a capturar Sí, sí, sí Es muy poderoso Persever ¿Ya podemos meterle la botonita? No Sí, Pluck es el mejor pokemon Que existe en la vida No, llevemos mejor a Meowth Galar Sí, vamos a llevar a Meowth Galar, amigo Le vamos a poner Barbosa Por piratas del Caribe Ah, Marlene ¿Qué tiene Barbosa? Me encanta Ay, pero es niña Otra vez Eh, déjala Y consiguete otro O le ponemos Elizabeth Twain A ver Le ponemos Davy Jones Chiflale Chint Ay, ay, ay Ay, ay, ay Me dijiste que todos te vieran Me dijeron que le chiflé Y todos me ¿Qué es eso? Este es un Jumper Un Jumper No veo nada A ver ahí En este pasto que está faltando No, corre Y es un Ulu Ah, no sabía que salían aquí Yo que me tuve que regresar Hasta el principio Sí Yo me regresé como a la ruta 1 Por un Jumper Y no, no tenemos a Jumper Hazle pistola Y ven otra hembra más Con Jumper no tengo problema Díganos si ustedes tienen El mismo problema Que les salen puras hembras O puros machos O lo que sea Oigan, pero el Jumper ya lleva una hora ¿Nos vamos a subir bien? ¿Qué es hora y media? Sí, hora y media Bueno Pistola de agua Copión Y ahora aprendió pistola de agua ¿Qué es lo que aprende a copión? Me gustan los Pokémon que están en copión A mí me gustaba Skitty por ese ataque A mí yo tenía un minuto nada más por copión y mimético Era porque ahora se ve chul No Se ve muy salida de lo blanco, ¿no? Sí, está un poco chuequita Pero ¿Sabes este es a Pocahontas? Sí, miren, ya lo registramos Porque no nos había salido Si le crece el pelo demasiado No puede moverse Las telas confeccionadas con lana de gulu Son sorprendentemente resistentes Ahora quiero un suéter de lana de gulu Yo también Una chamarra como la de Paul A la caja Ah, yo pensé que iba a haber chamarras como las de Paul y no hay Todos son el mismo modelo, me chocan ¿Qué es eso? Porque ahí va a un mi a buscar viendo Un cabús Ya encontramos Pint Missile Sí, pero vamos por mí a uno, Pint Missile ¿Dónde está? Es un champer Ah, es un nimi No, este es un nimi Ah, estás re loco Ya vete a otro pasto Corre, 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 corre Los electric son mis montoneros, amigos No, métete para atrás Te faltó explorar ahí atrás ¿Quieres este pasto de acá? Sí No tiene una entrada por aquí No hay Ahí está Corre, 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 corre Ok, hay un algo Pintamelo ready También hay otro allá Ahí Pum pururum pum 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 Ahí, agarra Pum pururum pum 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 Need the balls Y ningún mi out galar Ahí está Ah, no Eso es otro cool Amigos, no me ha salido ningún shiny A ninguno Yo quiero un shiny Yo quiero uno pero de cuadritos Soy fan de los shiny Quiero un sexy algún shiny O un agulufo Racista No No, tiene una cara blanca pero el pelea está negras Ajá Les acabas de decir negras Jajajaja ¿Qué términos son esos? Youtube nos va a cerrar el canal Son afroamericanas Jajajaja Ya sé Jajajaja ¿Qué? No sabemos dónde está galán Jajajaja En Inglaterra En Inglaterra Reino Unido No es cierto Galar es galar Reino Unido es Reino Unido Jajajaja Jajajaja Bueno pero debería estar por ahí Por ahí Exactamente Lejos de joven Muy lejos Misty dijo que hay Francia Así que puede haber Francia Y aparte Pero Francia fue Calos ¿No? Ajá Sí Puede haber Calos y Francia Pero Francia Misty se imaginó tomando café en Francia ¿Qué era el gimnasio? Calos El de Leomont Ajá 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 Le dije que es un enano que te va a poner Jajajaja Aún hay un enano Era un duende amigos Era verde y así Y... No Ya no Ay ya vete Perdiste tu oportunidad Au Le hubiéramos puesto Elizabeth Ajá Elizabeth Juan No miro vamos a ignorarlo Le poníamos Calipso Ajá Mejor Ahí está Paul Producción es la novia de Paul Daniel dice que soy novia de Paul y aparte de Lionel No, sólo de Paul Paul es el vino de la generación Y Lian anda con un gulu Lian anda con la líder tipo hada Lian con Berto Ay no Jajajaja Berto me encanta A ver aquí está el jumper Es el jumper de Sonia, no? Ajá Sonia Miren está el Joner Definitivamente aquí tiene que salir Ajá Turururu Tiene cara de hacer un pueblito de... De esas Es para arriba ¿A verás dónde a la piedra? No, porque te voy a decir de qué tipo es No, eso no dice nada No dice nada No dice nada Tampoco Por ahí debe de estar Para arriba Para arriba Hola señor Oli Ignoró Me dijo que... Ah, esto debe ser la tipo planta entonces Eh... Encuentré una piedra planta tal vez Miren ahí en Storm Journal Ajá en la foto sale Sí Pero no sabemos dónde aparece el Pokémon de alguien Ok, ahí Eh... Yo creo que el Storm Journal sale a fuerza Esa figura que se ve ahí en el cerro Es un... Toxicity Giant Max Está bien padre Me gusta muchísimo Lo quiero Eh... Pero creo que todavía no lo liberan Todavía no lo puedes conseguir así No Y aquí nos hablan de la Negra Noche No, yo le dije que yo vi un Pokémon gigante O sea, yo... Yo le veo forma de Pokémon Por eso es un... Ya, ya Ay, Sonia, ¿no? Que muy investigadora Yo lo vi en YouTube Bueno, tú ya terminaste el juego Tú... Tú no puedes opinar Pero Sonia me acompañó así que no se haga la mente Si tienen las niñas súper largas no me había dado cuenta Me cae muy bien Sonia Me cae muy bien Sonia Qué bueno que vimos como... O sea, si... Profesora ¿No? Sí ¿Quién ha visto? Miren Tiene un solecito allá Ella vi Ya me spoileo Amigos Estos gameplays van a estar atascados de spoilers Es que pues... Como vamos terminando las aventuras Ay, miren, no me encanto Tienes que ser a fuerza eso Yo no quiero ser gride El niño se ríe de mí El niño se ríe de mí Ay, sí, no alcanza ninguno Pero el se río de mí Pero si te pones de lejito alcanza ¿A poco? No ¿Qué dicen? Ella es mejor del Pokémon Dicen... Dicen que hay un tesoro enterrado en algún lugar del pueblo Yoelo Estas son las inscripciones que da el mapa ¿Lo buscamos, amigos? No A ver... No Miraditos Me pregunto... ¿Planta esta primera pista? Ay, ella te va diciendo cuál Luego busca un tipo que contra él no resista Agua Fuego Ah, agua Ah, sí, agua Y por último, el que completa el conjunto ¿Quién completa el conjunto? No sé... Juego 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 Si es hierba, el que vence es agua, falta fuego Entonces, primero es el de hierba, ¿no? Hierba Agua Ah, demonios Entonces, ¿cómo es la de hierba? Entonces, ¿tú eres la de hierba? Vuelador ¿Qué injusta es la vida? Veneno Veneno Creo que la de fuego está más abajo A ver, amigos, vamos a encontrar un... Tenemos que resolver este misterio de Gravity Falls, amigos Ahí, esa, 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 esa Esa, esa, esa Esa es... Siniestro Siniestro Hasta allá, hasta allá, sigue, sigue Planta Ok, es planta y luego, ¿qué? Agarra esa pokebola Planta, agua Y fuego Tu, 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 tu Bueno, primero es planta, hablare otra vez Por si la... Por si la... Esa es la planta Tienes que encontrar la de fuego Sigo, la de agua ¿Y por qué no de otro tipo? No, porque tiene que ser el que... Agua ¿Qué es agua? La de agua estaba atrás Agua Ah, sí, es cierto ¿Y la de fuego? Esta para allá Para allá no es Sí, sí, ya se me pasó ¿Seguro? Arriba Es la de este lado Sí, esa Agua Agua Y ahora la de el fuego Que está para allá Agaa ¿Seguro? Porque no quiero volver a hacer el recorrido Ni modo Agua, ¿dónde está? Acá A la derecha, 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 derecha Abajo ¿No es esa? No, esa no es Si se la voy a poner Que si era esa, ¿no la hablaste? No me dejaste hablarle ¿No era nada? Entonces esa es la que estaba ahí arriba A ver, fíjate, de este lado si no hay nada De este lado no Ha de ser esta, juez Juego Ya Y no pasó nada ¿Y luego qué dijo que hiciera? Ok Vamos a hablarle otra vez a la niña Tranquila, te dije Los recifrajes Ahora te voy a dar un stone journal Te lo regalo ¿Pero qué tienes que hacer? A ver, esta es agua A ver, esta es agua, entonces vamos por la de planta No quiero mi bicicleta Esa es agua, la de planta La de la bolsera ahí arriba Miren esta Ahí esta Esta que tipo era ¿Esta qué tipo era? Siniestra Siniestra Agua Estamos intentando descifrar esto del tesoro del pueblo Pero pues ya hicimos todo y no Pues no se dice como que hagas nada Nada más dice que cheques los mecalitos Ok, ya lo checamos A ver si el tesoro está por ahí Por la de fuego Fuego Ok, hay algo enterrado ¿Qué es? ¿Y entonces tenemos algo? Tinta experto Me siento timada, amigos ¿Ese era el tesoro? ¿Es en serio? No quiero nada Creímos que iba a salir de StopJourner Tal vez si lo sigues resolviendo Te siga dando más cosas, ¿no? ¿Hasta que salga el Pokémon? No sé ¿Quieres que algo vuelva a hacer? A ver O voy a decirle a la niña Oye, ya lo hice Estúpida A ver, vamos primero a la de planta abajo ¿No quieres que voy a instigar a la niña? Ah, bueno, a ver Vamos a la niña ¿Ese en serio? Sinta experto era el único que había Fue... Fue muy tonto esto Ya sé Me hicieron correr mil horas para esto ¿Así? Bueno, a todos Pero esta no es la ruta vieja ¿Qué dijo? ¿Cómo? ¿Quieres encontrar el tesoro? Toma ya, eres de lo que no hay ¿Qué me va a dar? ¿Nada? No ¿Para qué me dijo toma ya? Pues así es la expresión Toma ya ¡Qué tontería! No, man Qué fracaso 10 minutos de nuestro grande ¿Eso tiempo? Pero ya resolvimos el misterio de Gravity Falls 5 Vete a curar a tus Pokémon Fue muy tonto ¿Y ya sabes dónde sale Stone Journey? Sí ¿En la ruta 10? En la ruta 10 ¿Y en qué ruta estamos? En la 10 ¿Sí? No sé Y miren Ya cambié Polian Va a tener que editar el equipo Ahora tenemos a Escoba Y a la basura A Ziploc ¿Cuál basura? Se llama Ziploc No, no estamos en la ruta 10 Ni hemos llegado a la ruta 10 ¿Dónde está la 10? Allá 7, 8, 9 10 Ah, voy a ir a la 10 Para conseguir mi Stone Journey Ahora Vamos con tu novio Pol Cambia tu primer Pokémon Y guarda No, lo necesito ahorita Y guarda Sí, estaba de mi primer gimnasio Un yo me acuerdo Ah, ¿por qué me da bien? Y bueno amigos Hasta aquí Nos despedimos Esperamos que les haya gustado este video Les vamos a seguir trayendo gameplays Pues igual ya avanzamos más en la historia Les vamos a traer video de cómo enfrentamos el gimnasio Que es el primer gimnasio Que vamos a luchar en esta cuenta Y les vamos a seguir grabando Unboxing de unas figuras que tenemos Que compramos Y pues les vamos a traer mucha información Nos vemos en otro video ¿Quieren agregar algo? No Bye Ay, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Vayan a ver los nuevos artworks que hay De los nuevos Pokémon Y pues no se pierdan todas las noticias próximamente Bye